Ah, pues paisanos. A ver, y en este disco ya está a la venta, ¿no? Es una producción de 12 temas, en México ya está a la venta. El 5 de enero va a llegar aquí a los Estados Unidos. También va a estar en iTunes para las personas que lo quieran adquirir, lo quieran comprar y con los temas de nuestra música, que es con mucho cariño para todo el público. Entonces este disco en México ya está, pero aquí en los Estados Unidos hasta el 5 de enero. Se está preparando y el 5 de enero ya está listo para estar a la venta. ¿Y va a ser el mismo disco o va a tener algo? Es el mismo, es el mismo. El mismo, para que lo regalen de Río de Reyes. Para el 14 de febrero, para la 9 de también. Amor, I love you, ahí te van los 6 impactos con valor. Pero te amo. Uy, qué bonito le dicen ahí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te quieren? Oigan, se ven medios pollitos. O sea, los jovencitos. Yo te veo muy pollito a ti. ¿A mí? ¿Cómo le hacemos entonces? A ver, ¿a cuántos me tiras? De unos 19. 15. 15 de los montos, gracias. 40 y... Eh, qué pasó. Qué pacho. No, no, no. La edad no se dice. Por lo menos la mujer, ¿no? Claro. Ajá. A ver, ¿quién es el más joven? Ah, mi compa. ¿El de rojo? Este, rojo. ¿Qué? ¿Ya saliste de la escuela? ¿Qué pasa en la escuela? Termino la terminación. ¿Cómo estás? Que la termine. Y ya, goloso, no salieron los muchachos. A ver, ¿ya terminaste la escuela? Ya. Ah, bueno, sí, pasa de menor de la... Ya pasa. Ya pasa de mayor de la... A ver, yo te voy a saludar a todos los maestros que me apoyen ahí. Oye, ¿cómo le haces para una presentación cuando tienes que ir a la escuela? Pues pido permiso. Como le haces para una presentación cuando tienes que ir a la escuela?